Durante la tarde del miércoles, los alumnos, profesores, padres y apoderados del Colegio Villa Logroño realizaron una cicletada familiar que comenzó en las dependencias del colegio y que luego fue avanzando por diferentes calles de la comuna, pasando por Plaza de Armas hasta llegar a la cancha Veteranos del 79. Allí, realizaron otros juegos típicos para la entretención de los alumnos y también de sus apoderados, los cuales duraron hasta avanzada la tarde. Como colegio no hemos querido adherir a todas las actividades del bicentenario y hemos preparado hoy día una cicletada familiar en la que hemos recorrido el centro de Belipilla y hemos ido a una cancha donde hemos realizado diversos juegos típicos de nuestro país. Hemos contado con la presencia de hartos apoderados, profesores y de nuestros alumnos, así que estamos concluyendo esta actividad muy contentos.